Delgada Atracaron uno en la delgada Vamos a ver Él cuenta la historia en la forma que lo atracaron En la delgada Miren la carita Que le miren la carita Veamos Explícame la forma que te atracaron y te quitaron tu motor y mano Yo fui para la delgada, fui a ver a un amigo mío para allá Y cuando voy saliendo, casi a las 2 y 10 de la tarde Me pararon los tipos con sus cargos protectores, su jackie Me sacaron pistolas, cada uno a una Me quitaron la cartera, pero después me la dieron Me estaba registrando, a veces yo tenía arma A veces pensaba que yo era un mensajero Cuando todo eso que riega el dinero y cosas Y me llevaban el motor Por llevarme Vine aquí y puse la querella ¿El nombre tuyo cuál es? Papá de Antonio Doris ¿En ese momento qué te dijeron ellos a ti cuando se te acercaron a ti? Que no me movieran y que paqué de motor Una vez me paré de motor y yo Me registraron como yo te dije Se fueron y me dejaron botar a pie ¿En cuánto está valorado el motor tuyo? Un 28 mil pesos Casi 30 por ahí ¿En ese momento qué pensaste? ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? No, es que imagínate Está encarmado y entregarle Entregarle lo que le pidan a uno Si no lo tiene, porque imagínese No vas a pasar con ellos Ok, pues muchas gracias hermano mío Y suerte Ok, vamos Te me cuido, ok Vamos a ver la historia See ya ¡Gracias! ¡Gracias!